La hepatitis Mejores opciones de tratamiento Hepatitis es una inflamación del hígado. La condición puede ser autolimitada o puede progresar a fibrosis, cicatrización, cirrosis o cáncer de hígado. Virus de la hepatitis son la causa más común de hepatitis en el mundo, pero otras infecciones, sustancias tóxicas, alcohol por ejemplo, ciertos medicamentos, y enfermedades autoinmunes también pueden causar hepatitis. Hay cinco principales virus de hepatitis, que se refiere como los tipos A, B, C, D y E. Estos cinco tipos son de mayor preocupación debido a la carga de la enfermedad y la muerte que causan y el potencial de brotes y propagación de la epidemia. En particular, los tipos B y C provocan una enfermedad crónica en cientos de millones de personas y, juntos, son la causa más común de cirrosis hepática y cáncer. La hepatitis A y E son causadas por la ingestión de alimentos o agua contaminados. Hepatitis B, C y D por lo general se producen como resultado del contacto parenteral con fluidos corporales infectados. Los modos de transmisión de estos virus incluyen la recepción de la sangre contaminada o de productos sanguíneos. Procedimientos médicos invasivos utilizando equipo contaminado y para la transmisión de la hepatitis B de la madre al bebé durante el parto. Del miembro de la familia de los niños, y también por contacto sexual. La infección aguda puede ocurrir con escasos o ningún síntoma, o puede incluir síntomas como ictericia, coloración amarillenta de la piel y los ojos, orina oscura, fatiga extrema, náuseas, vómitos y dolor abdominal. Los científicos han identificado cinco virus de la hepatitis únicas, identificados con las letras A, B, C, D, y E. Mientras que todos causan enfermedades del hígado, que varían de manera importante. La hepatitis A, B, está presente en las heces de personas infectadas y se transmite con mayor frecuencia a través del consumo de agua o alimentos contaminados. Ciertas prácticas sexuales también pueden transmitir el VA. Las infecciones son en muchos casos leves, con la mayoría de las personas que se recupere totalmente y que permanece inmune a nuevas infecciones por el VA. Sin embargo, las infecciones por VA también puede ser grave y potencialmente mortal. La mayoría de las personas en las zonas del mundo con la falta de saneamiento se han infectado con este virus. Vacunas seguras y eficaces están disponibles para prevenir el VA. Virus de la hepatitis B, VHB, se transmite a través de la exposición a la sangre infecciosa, el semen y otros fluidos corporales. El VHB puede transmitirse de madres infectadas a los niños en el momento del nacimiento o del miembro de la familia de bebé en la primera infancia. La transmisión también puede producirse a través de transfusiones de sangre y productos sanguíneos contaminados con el VHB, inyecciones contaminadas durante procedimientos médicos, y por medio de la inyección de drogas. El VHB también representa un riesgo para los trabajadores de salud que sufren lesiones accidentales con agujas, mientras que el cuidado de los pacientes infectados por el VHB. Vacunas seguras y eficaces están disponibles para prevenir el VHB. Hepatitis B virus, HCV, se transmite principalmente a través de la exposición a infectivos sangre. Esto puede suceder a través de transfusiones de sangre y productos sanguíneos contaminados con HCV, inyecciones contaminadas durante procedimientos médicos, y por medio de la inyección de drogas. La transmisión sexual también es posible, pero es mucho menos común. No hay vacuna para el VHC. Virus de la hepatitis de infecciones, HDV, se producen sólo en aquellos que están infectados por el VHB. La doble infección de HDV y VHB puede resultar en una enfermedad más grave y peor resultado. Vacunas de hepatitis B proporcionan protección frente a la infección por HDV. La hepatitis E virus, B, se transmite principalmente a través del consumo de agua o alimentos contaminados. B es una causa común de brotes de hepatitis en el desarrollo de partes del mundo y se reconoce cada vez más como una causa importante de enfermedad en los países desarrollados. Vacunas seguras y eficaces para prevenir la infección por VHB se han desarrollado, pero no están ampliamente disponibles. Infección aguda. La infección aguda por virus de la hepatitis B por lo general no requiere tratamiento. En casos raros, sin embargo, la infección puede causar insuficiencia hepática peligrosa para la vida. Los pacientes con insuficiencia hepática debido a la hepatitis B aguda deben ser evaluados para trasplante hepático. La infección crónica. Si una persona está infectada con hepatitis B crónica y tiene pocos signos o síntomas de las complicaciones, los medicamentos generalmente no se utilizan. Estos pacientes son vigilados cuidadosamente y sometidos a pruebas de sangre periódicos. Una prueba mide la carga viral, es decir, la cantidad de ADM viral en la sangre. Los médicos recomiendan el tratamiento si hay signos de que el virus está comenzando a causar daño o si la carga viral es alta. Otra razón para prescribir medicación es si el paciente tiene una prueba positiva para el antígeno E de la hepatitis B, BA, en la sangre. BA se asocia con un mayor riesgo de progresión de la enfermedad hepática y sus complicaciones. En la hepatitis B crónica, el objetivo del tratamiento es reducir el riesgo de complicaciones como la cirrosis e insuficiencia hepática. Sin embargo, se tarda décadas de complicaciones que ocurra, lo que hace difícil para estudiar el efecto de los medicamentos. Como sustituto de esperar años para averiguar lo que pase, los científicos han utilizado pruebas como las pruebas de carga viral o la función hepática para evaluar si los medicamentos están funcionando. Esto es lógico, ya que se sabe que las personas que tienen grandes cantidades del virus en la sangre están en mayor riesgo de conseguir la cirrosis. Hasta un tercio de las personas con muy altas cargas virales, más de un millón de copias virales por mililitro de sangre, se desarrollará la cirrosis más de una década, en comparación con sólo el 4,5% de las personas con cargas virales bajas, menos de 300 copias virales por mililitro. Los medicamentos pueden reducir la cantidad de virus en el cuerpo y puede ser capaz de eliminar el virus de la circulación sanguínea. Lógicamente, esto debería conducir a ellos que tienen una baja tasa de progresión a cirrosis, 1% por año, aunque grande, no se han realizado estudios a largo plazo. Incluso en personas que eliminan el virus de su sangre, el bajo número de virus todavía viven en el hígado y otras células. Por lo tanto, los medicamentos no curan la enfermedad, pero pueden prevenir o retrasar complicaciones y síntomas. Las personas que tienen una buena respuesta al tratamiento aún pueden transmitir el virus. Los médicos siguen los análisis de sangre que miden la función de carga y el hígado del virus y se puede recomendar la biopsia hepática para evaluar si los medicamentos están funcionando. Los medicamentos que se utilizan actualmente para la hepatitis B crónica incluyen los interferones y análogos de nucleósido nucleótido. Los nuevos agentes se están desarrollando a pesar de que todavía están bajo investigación y consideran experimentales. No existen pautas aceptadas que cuentan cómo cada paciente debe ser tratado. Como resultado, el tratamiento es individualizado. El interferón El interferón alfa se ha usado para tratar la hepatitis B durante más de 20 años. El interferón alfa es una proteína natural que se produce en el cuerpo por las células blancas de la sangre para combatir infecciones virales. Además de sus efectos antivirales directos, interferón trabaja contra el virus de la hepatitis B mediante la estimulación del sistema inmunológico del cuerpo para eliminar el virus. En comparación con los agentes más antiguos interferón alfa, interferón alfa-pegilado, comercializados como Pegasus o Pegintron, tiene un programa de dosificación más conveniente, puede ser ligeramente más eficaz y suprime el virus durante un periodo de tiempo más largo. Interferón alfa-pegilado se administra una vez a la semana durante 48 semanas. Una reducción significativa en la carga viral o la eliminación de ADM viral detectable de la sangre se produce en 25% menos 37% de las personas durante el tratamiento. Análisis de sangre para normalizar las funciones del hígado en aproximadamente 23% menos 39% de las personas tratadas con interferón o interferón-pegilado. Las personas que tienen alteraciones significativas en la función hepática antes de la terapia son más propensos a responder al tratamiento. Los que tienen los parámetros hepáticos normales antes del tratamiento son menos propensos a responder al tratamiento con interferón. Resultados de la biopsia de hígado muestran una mejora en alrededor de un tercio de los pacientes. Solo el 27% y el 34% de las personas que tienen hepatitis B antígeno E, B-A, en su sangre será capaz de eliminar este antígeno y producir anticuerpos contra el antígeno B después del tratamiento con interferón. La infección puede reaparecer después de suspender el tratamiento. La respuesta sostenida, carga viral indetectable en la sangre, pruebas de función hepática normales, se produce en aproximadamente 15% a 30% de los pacientes después de suspender el medicamento. Aunque esta no es una cura, algunos virus todavía vive en el hígado y en otros lugares, las personas con respuesta sostenida son de bajo riesgo de complicaciones de la enfermedad hepática. Si el sistema inmunológico del respondedor se ve comprometida, por ejemplo, mediante el uso de esteroides o adquirir el VI, la enfermedad puede reaparecer. Seguimiento periódico de los análisis de sangre pueden ayudar a confirmar que la respuesta sigue siendo sostenida. No hay directrices claras para recomendar que a gente de usar por primera vez en el tratamiento de la hepatitis B crónica, ya que hay varias opciones. El interferón se administra durante un periodo de tiempo definido y puede tener una respuesta más prolongado después de que el medicamento se suspende de AN. Sin embargo, el interferón se administra como una inyección, y los efectos secundarios a menudo son molestos. AN se dan como una píldora y tienen pocos efectos secundarios, pero la duración del tratamiento no está clara, y puede ser necesario un tratamiento prolongado, años. AN puede ser preferible en los pacientes con enfermedad inestable y cirrosis, ya que se cree que son menos propensos a causar graves brotes de hepatitis con enfermedad hepática más grave.